Hoy No lo puedo ver Enséñame Pienso que Las cosas suceden Y el porqué Solo está en mi mente Siento que Sola no lo puedo ver hoy Hoy Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo lo sé Mi mejor amiga eres tú Sé que te puedo llamar Para estar junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor Me sabes escuchar Para darme valor Tú Me das la libertad De ser quien soy Y lo que quiero ser Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que Las cosas suceden Y el porqué Solo está en mi mente Siento que Sola no lo puedo ver hoy 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 Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo lo sé Mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh Comienza Renda, mecha, amiga Me da igual Diga lo que diga Only you Mi mejor amiga eres tú Pienso que las cosas suceden Y el por qué solo está en mi mente Siento que sola no lo puedo ver hoy, hoy, hoy Ahora sé, todo es diferente Veo que nada nos detiene Yo lo sé, mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh